El próximo sábado 30 de octubre, Mónica Navarro se va a estar presentando en la Sala Cita Rosa, en el marco de este festival anual que es Marea, que es para dar espacio a mujeres y disidencias de la música y del audiovisual también. Y bueno, ya estoy acá con la protagonista, con ella, con Mónica Navarro, que además ese día es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños adelantado! ¡Ay, bueno! 53 pirulos y cumplo el sábado. ¡Qué tul! ¡Qué divino! Quiero ser como vos, por favor, te lo pido. Sí, re lindo festejar el cumple arriba del escenario. ¡Ay, sí, ¿no? ¡Qué mejor cumpleaños! Intento ver con los años así de los días de cumple, ver si toco en esa misma fecha o en días cercanos. Me gusta. Tiene como otra energía. Claro, recibir el cumple ahí haciendo lo que a uno le gusta está re bueno. Y con toda la gente que va a verte y que te quiere. ¿Cómo ha sido la vuelta a los escenarios? Porque estuviste en agosto en el Solís con Milongas Extremas. Y ahora se viene este show sola. Después de tanto tiempo, habías hecho el streaming en el Politeama, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, lo que tuvo el streaming, una maravilla, estuvo recontra bueno. Increíble. Como lo hicieron, sí, sí. Por ahí, lo empático que tiene el streaming con la radio es que no ves a los otros del otro lado, no tenés devolución. Así que un poco entrenada estaba en eso, ¿no? Claro, sí, es verdad. Pero bueno, se extraña mucho los cuerpos, la gente ahí, mirar a alguien que te devuelva la mirada. Y en el Solís, ¿cómo estuvo? Estuvo bárbaro. No lo podías creer. Se agotaron las entradas. Bueno, también en el marco de fortalecimiento de las artes. Estuvo hermoso, hermoso. Habíamos tenido en octubre del año anterior, que hubo, ¿te acordás? Como un paréntesis que parecía que todo se empezaba como a abrir un poco. Tuvimos ahí un toque, pero fue como... Y desapareció todo nuevamente. Pero bueno, ahora sí, ahora se viene y parece que se viene para seguir. Bueno, contame un poco cómo va a ser el show de este sábado, porque vas a estar presentando temas nuevos, ¿no? Porque la pandemia, digamos, que te agarró un poco en la mitad de la difusión de Maldigo, ¿verdad? De tu último álbum, que pudiste tocarlo un poco, pero no lo suficiente, el suficiente tiempo que se toca un álbum nuevo. Totalmente. Sí, sí. Y ahora ya estás con nuevas composiciones. Sí, como decías, tal cual, agarró la pandemia en el medio de empezar a darle como cuerpo a las canciones y quedaron ahí un poco mudas, paralizadas, y ahora dándole de nuevo con Tuti Licuanti al toque, va a repasar canciones de Maldigo. Pero viste que uno empieza a tener la sensación de que algo que salió hace dos días, interrumpido por la pandemia, igual empieza a ser viejo. Claro. Porque en realidad no se toco tanto. Porque aparte también deben haber pasado muchas cosas en este año y medio. Y bueno, empezaron a surgir canciones nuevas, así que va a estar El Maldigo, más las canciones nuevas, más invitades de lujo total, va a estar Pepe Arenas, nuestro poeta tanguero. Va a estar Mínima, que también sacó su disco nuevo hace poquito, lo recomiendo pila en redes, está en YouTube. Va a estar Mínima, va a estar Fulana Deval, otra grosa, Sofía Silvera y Ludmila Rapoport en el Ditcheridú, que es casi como otra integrante de la banda, porque siempre que puede nos acompaña. Así que va a ser una barra interesante, re linda. Mónica, recién estabas hablando de Maldigo y que bueno, que vas a repasar también los temas de Maldigo, el sábado. ¿Qué significa en tu carrera Maldigo? Porque venías, ¿no? Como una cosa más tango, folclore, así, y bueno, mezclándote un poco. Pero Maldigo fue como rockero, ¿no? Con el folclore latinoamericano, versionando, pero rockero. Y hace poco sacaste un tema nuevo, que es Pucarara, que también tiene esa impronta del rock. O sea, ¿te fue llevando ese disco para componer desde ese lugar? Mira, sí, sí, sin duda. Yo tenía como algunas canciones dispersas, escritas, pero ahora tengo la percepción de que ya no voy a parar de hacer canciones. Qué bien. No voy a parar, no puedo parar de pensar en canciones. Escribo todo, guardo cosas. ¿Y por qué te parece que te pasó esto ahora? Porque creo que a veces el enojo es una fuente de inspiración que tiene costos físicos, pero que acomoda las ideas de algunas formas. Y con el Maldigo, en el Maldigo y ahora también. ¿Seguís enojada? Sí, tengo como un enojo que fue un punto de partida, pero no es un punto de llegada. El enojo es como el inicio de una nueva forma por ahí de percibir las cosas. Ahora ya no estoy tan enojada, pero hablo del enojo como ese punto de tensión que pone tu cuerpo en otro lugar. Que si puedo ver las cosas así, puedo ver las cosas así, o puedo estar ahí en el medio entre una tensión distinta. Ahí está, le quito el enojo. Sería una tensión distinta. Porque vos me hablaste del enojo hace un par de años. ¿Te acordás cuando te entrevisté allá abajo en el MAM? Sí, claro. Para los especiales del Montevideo Rock. Y también me habías hablado de esto. Y tenía que ver con el rol de las mujeres en la música. ¿Y eso puede ser? Sí, claro. Ese es el acuerdo que tengo, no sé si. Sí, sí, digamos, el enojo del maldigo tuvo que ver con haber tenido esa percepción profunda de haber llegado tarde a algunas formas de ver cómo sucedían las cosas. Yo no me daba cuenta de nada, ¿no? Yo decía, no hay mujeres en las grillas. O sea, ni siquiera pensaba, no hay mujeres en las grillas porque era mucho. Era como, bueno, era una grilla, que la grilla era así y era como irrefutable o ni siquiera me lo preguntaba. Y aprendí realmente mucho de mis compañeras, de mis compañeres, ¿no? Diciendo, pero a ver. Quizá vos también, pero vos estuviste en grillas de festivales. Claro. Durante mucho tiempo. Sí. ¿No? Digamos que capaz que vos no estabas en ese sector de las mujeres que no llegaban a los festivales. Capaz que también tenía que ver con eso. Sí, también, pero ¿sabés qué? Creo que en realidad fuerte tenía que ver con la imposibilidad de ver, ¿no? Porque, digamos, la excepción de que yo estuviese en un festival era la excepción que confirmaba la regla. Que yo estuviese, quería decir que había un montón que no estabas. Porque aparte... Que no, pero después había otro montón que eran artistas hombres, claro. ¿No? Sí, sí. Y creo que eso, que empecé como a percibir, pude empezar a ver gracias a compañeras, compañeras que me decían vos, pero ¿y cómo? Y yo decía, ay, pero ¿y cómo yo esto? Nunca lo pensé. Y llegué tarde un poco a esa apertura de ventana, ¿no? Que después no. ¿Y ahí cómo empezaste a componer con ese sentimiento que te generó todo eso? Que ahí dijiste, ahora compongo y no puedo parar. Sí, sí, no voy a parar. También porque empecé a entender que la exigencia que recae un poco sobre nosotras es ser las más lindas, ser las que mejor escriben, sean las que mejor toquen. Ser la mejor, estar, ¿no? Como todo el tiempo tener que mostrar tu valor para que desde afuera haya una devolución positiva. Y ya no quiero devoluciones positivas, porque hacer las cosas demasiado bien sería la garantía total y absoluta de nunca jamás decir nada. Entonces, no canto bien, no compongo bien, no toco bien, pero soy toda esta que está acá. Claro, sí, sí. Pero vos decís que no componés bien. No, digo que no. Mirá que vamos a terminar con el tema nuevo. No sé si la gente va a querer lo mismo. Digo en el sentido de no vivir esa exigencia de tener que hacerlo todo como, wow, ¿no? Que todo sea lo más maravilloso. Eso fue como, también pesa mucho. Porque una es imposible que pueda ser. Ah, no. Maravillosa, flaca, alta, este, no, monísima. Monísima a los 20, a los 30, a los 50. Ojo. Mirá que tenés 53, estás monísima. Mónica, se viene disco nuevo igualmente, ¿no? Estás componiendo Pucarara, digamos que es un adelanto. Sí, sí, hay canciones nuevas. Viste que ahora no, no, no sé si será el formato disco. Disco, claro, sí. Es como un interrogante. Pero canciones nuevas, sin duda, ya tenemos más canciones que están cocinando. Y además de Pucarara, en el show van a haber otras nuevas. Sí, claro. Nunca escuchadas. Sí. Estrenando ahí. O ya las estrenaste. No, las estrenamos en el streaming. En el streaming. En el streaming. Perfecto. Pero hay ahí por lo menos cuatro canciones nuevas. Divino. Bueno, Mónica, que esté hermoso ese cumpleaños en la Sala Cita Rosa, que lo disfrute toda la gente, que vaya. Y bueno, y nos vamos entonces con Pucarara, con tu tema nuevo, que Pucara, o sea, me enteré por tu canción, que es una serpiente. Sí, es una... No tenía idea. Una culebrita, una culebrita. Porque las culebras se miden, si son venenosas o no, las víboras, por los dientes. La Pucarara no tiene dientes, pero te hace ver como que podría ser peligrosa, pero no lo es. No lo es. Ah, muy bien. Bueno, entonces nos vamos con Pucarara. Mucha mierda para el sábado. Sí, no, gracias.